Hola, Persona 5, volvemos por fin otra vez y estamos en verano en Persona 5, aunque estemos ya en otoño en la vida real, la planta necesita nutrientes, me pregunto dónde fue Morgana, ¿qué le importa dónde fue Morgana? Lo importante son los nutrientes, estamos en Persona, estamos en Livestream, estamos en Twitch, en Youtube y en esos sitios, y... ¿verdad? Morgana todavía no ha vuelto, me pregunto si eventualmente volverá, pos eso, Morgana ha muerto, una lástima, uno menos, debería irme a la cama, ya ni sin Morgana, tío, tenemos el síndrome este macho, y... ¡ah no! Sí que ha vuelto, mira, te ibas a ir a dormir sin ni siquiera preguntarte dónde estaba, ¡eh! Supongo que... el jefe te contó lo de Futaba, y que vosotros... os separasteis... aliviados por ahora... Eh, podemos coger otro gato por la calle y a lo mejor adoptarlo, si nos hace falta otro Morgana, así que puedes irte, gato... ¿Cómo sabes eso? ¿Dónde estabas? No, sigue vivo, ya no me acuerdo de dónde nos habíamos quedado, hace un par de semanas que no había Livestream, porque... estaba de ocasiones... Así que eso... Así que... básicamente pa' joder nada más... es lo que quiero decir con todo esto... Y porque os odio a todos y cada uno... Y sólo para fastidiar... Eh... ¿de qué estábamos hablando? No me acuerdo, gato, ¿dónde pijo estabas? No puedes subestimar mis habilidades de... Acopio... O de adquisición de inteligencia, de información, ¿sabes? Estaba... Estaba... observando la casa... la casa del jefe... No pensaba que nuestra Alibaba fuera tan joven... ¿Joven? ¿Cómo es? ¿Cómo es ella? ¿Cómo era ella? ¿Esto va a dar un poco lo mismo? En estas conversaciones debería elegir yo lo que sea ella esta, porque... Honestamente me van a dar igual, pero ¿cómo era? Tenía pelo largo... Y una... Voz... Que sonaba bastante joven... Bueno, digo joven, pero creo que era probablemente más o menos de la misma edad que... Vosotros... Por lo menos... De verdad que no es ninguna principiante... Ella escuchó... Madre mía, cada vez que empieza un live stream... Tu conversación con el jefe... Y puede... Hackear nuestros chats también, así que ella básicamente sabe todo sobre nosotros... Sobre todo porque los... Decimos deto en los chats estos... De los cuales decíamos que íbamos a decir menos información, pero se nos olvidó bastante rápido... Y seguimos a lo nuestro... Aunque no pueda enfrentarse a Mel Jeff directamente... O... Derrotar a Mel Jeff directamente... Puede que tenga alguna pista sobre ellos... Pero ¿quién es? Ella... O qué chica tan extraña... No llegamos técnicamente a verla nosotros... Se nos apareció en plan fantasma ahí en el pasillo... Lo cual... Estuvo razonablemente bien... Pero no la técnicamente llegamos a ver, ¿no? El protagonista me refiero a nosotros, sí... Porque tenemos el tercer ojo... Que vemos de forma espectral... Las cosas que no deberíamos... Sobre todo spoilers de la historia en el futuro pasado... Con la... Investigadora, con la fiscal esta... Qué chica tan extraña... En cualquier caso... En cualquier caso tendremos que depender de Futaba para... Acercarnos un poco más a Mel Jeff... Ok... Reunámonos de nuevo mañana... ¿Qué tal si lo hacemos aquí? Hace demasiado calor fuera... De todas formas asegúrate... De hacer solo saber a todo el mundo... Lo que tú digas... Extraño gato que puede o puede que no seas mi conciencia... En plan Pepito Grillo... Tú otra vez... Fiscal estaba hablando de ti... Que me vas a spoilear ahora... A ver... ¿Con qué me sorprendes? Futaba Sakura... Ella tenía uno de esos palacios... Futaba Sakura... Ella tenía uno de esos palacios... Me gusta... Que haya dicho su nombre... Completo... Con nombre y apellido... Y todas esas cosas... Porque seguro que no va a tener ninguna repercusión en el futuro... Espera... Mientras Mel Jeff os estaba... Os estaba poniendo como objetivo... O estaba yendo por vosotros... ¿Elegisteis... Encargaros de alguien... Que no tenía ninguna relación con ellos? ¡Eso es! ¿Estás sorprendida? O eran un enemigo... Invisible... Digamos... Pero deja de spoilearme la historia... Porque técnicamente no sabíamos que tenía un palacios... O si lo sabíamos ya... Podíamos habernos encargado de ella en Mementos... Que se supone que está para esas cosas... Para gente... Menos importante... Y esas movidas... Que no esté tan... Chungo como para que tengan un palacio... Y que definitivamente no va a ser súper mega hiper largo... Y... Relativamente complejo... Y un poco frustrante a veces... El siguiente palacio que nos toca... El anterior... Y este son los dos palacios... Yo creo que me caen peor... Que es... Sí... Te sorprende... Que hacemos las cosas un poco así... Por impulso... Debería ser obvio... Quiero decir... ¡Megjedera! Lo que has dicho de la familia Sakura... Generalmente... Está en la línea... Está en línea... O sea, linea... Con nuestra investigación... Parece que no nos estás dando una falsa testimonio... Parece que no nos estás dando información falsa... ¡Por supuesto que no! No te estoy mintiendo... ¿Todavía dudas de mí? ¿Qué le estamos diciendo realmente? Porque si le estamos contando... Todo, todo, todo lo que ocurra en el juego... No tiene sentido... Aparte... Ya digo setenta y pico horas... Pero bueno... ¿Todavía dudas de mí? Eres bastante agudo... Muy bien... Continuemos... Todavía tenemos que terminar... Como... Los ladrones fantasma... Ya digo... Tenemos un nombre... Pero que nadie decidió usar nunca... Jamás bajo ninguna circunstancia... Pero bueno... ¿Cómo se enfrentaron con Medjed? Viendo como eran... Invisibles... Entre comillas... Llevamos tres días sentados en esta silla... Nos van a salir almorranas... Muchísimo... Si me dices algo coherente... Puede que... Esté un poco más dispuesta a creer en ti... Parece que Saenijima está empezando a escuchar... Seriamente lo que tengo que decir... Después de setenta y dos horas... Está empezando a escuchar ahora... Enlace social... Nivel dos... Pensaba que tendríamos más nivel siempre... Con esta mujer... Como nos da el coñazo a cada momento que puede... En el futuro... Que está rompiendo la línea temporal... Muchísimo... Aún así... Pensaba que los verdaderos del fantasma... Hubieran encontrado... Tendrían su refugio... Quiero decir... En la casa... De la hija... De Wakaba Ishiki... Quienquiera que sea... Que definitivamente es la madre de Futaba... Pero qué más da... No habíamos oído el nombre completo todavía... Nunca... ¿Quién es esa y por qué es importante? Qué coincidencia... No... Tal vez sea el destino... No... No... Tal vez sea... Una excusa de los guionistas... Quién sabe... No tenemos tiempo para perder... Continúa con tu historia... Aún así no tenemos tiempo que perder... Continúa con tu historia... Puff... ¿En serio? ¿En serio? Este es el... El mitin este de emergencia... ¿En serio van a realizar un mitin de emergencia... Justo antes de que comience las vacaciones de verano? Supongo que... Tendrán que poner algunas reglas... Mientras... Mientras los ojos del mundo están puestos en nosotros por... Culpa de los ladrones fantasma... Cosas como... No hagáis nada que hiera la reputación de la escuela... Pasad... Vuestras vacaciones de verano tranquilamente... No puedo estar tranquilo con toda esta excitación... Que hay ahora mismo... La... Declaración de Medjet es una locura... Gente de Japón... No debéis adorar los ladrones fantasma... Decían esto... Decían... Esto podría ser solamente una broma... Se dice que este... Que esto podría llegar a ser... O podría... Desembocar... En la mayor filtración de información... De datos privados de... De la historia... Hasta ahora... Me pregunto si van a poner como objetivo... A algún otro sitio... Tengo curiosidad de ver como reacciona el ladrones fantasma... Es lo que también estoy esperando... Más... Este verano... Será... Será una... Evasión perfecta... A los... Estudios de los exámenes... Oye, las notas las dijeron... Creo que sacamos nota justica... Para probar, ¿no? Eso es bueno... Pero los ladrones fantasma... Tienen que entrar en acción... Son los que... Está persiguiendo Medjet... Después de todo... Esto es más grande de lo que pensaba... Dos chiquillos random... Que no tienen nada mejor que hacer... Están hablando de ello... ¡Uh! ¡Qué importante! ¡No podemos dejar las cosas así! Tienes razón... No te apresures... ¿Por qué? Ya digo... Dos chiquillos random están hablando de esto... ¿A quién le importa? Pero bueno, sí... Que filtren información... Puede ser un pequeño problema... Pero eh... Seguro que lo iban a hacer de todas formas... ¿Por qué? Que ya sepamos... No tenemos... Seguros sociales ni nada... O sea que... Tampoco nos importa demasiado... Si Medjet hace algo drástico... ¿Qué pensaba la gente de nosotros? En el peor de los casos... Nos echarán la culpa por todo... O en el mejor... Yo creo que va a ser inevitable... Que nos echen la culpa por todo... Vamos a quitarnos esta asamblea del medio... Tendremos nuestros propios... Asuntos que atender... Una asamblea durante las vacaciones... De verdad no están locos... También lo podrían haber hecho el viernes... Que ganas de tocar los huevos... Nuestra escuela está acabada... No me importa lo que el director tenga que decir... Son tan estúpidos... Ojalá pudieran cambiar sus corazones... Que sigue sin funcionar así... Pero... Calima y todo eso... ¿Por qué no poner un... Un post... Un... Un tema, vamos... En el foro este... Nuestra petición... Podría ser aceptada... Dios... Asamblea me tenía... Aburrido... No... No llegamos a ver la asamblea... Pensaba que habría algún discurso... Del director... O algo así... Que... No sé... Las he hecho un poco de menos... En el persona 3... Tenía una asamblea de vez en cuando... Cada dos por tres... Y el director decía alguna movida... Y se iba... A su bola... No sé... Faltan escenas aquí... Tío... Esa asamblea me tenía aburrido... Hasta... Las lágrimas... Buena expresión... Que sí... ¿Ah? ¿Tú tenías clase también, Yusuke? ¿Ah? ¿Tú tenías clase también, Yusuke? Estoy haciendo la colada... Así que... Estaba haciendo la colada... Así que... Estas son las únicas... La única ropa que tenía para ponerme... Porque sí, vamos... Realmente deberías comprar un par de trajes más... Venga, no nos hemos reunido aquí para... Hablar de... Nada, básicamente... De pequeñas cosas... ¿Verdad? Vamos a... Hablar del caso de Alibaba... Bueno, empiezo yo... Parece que Futaba estaba escuchando... Las conversaciones en el LeBlanc... ¿Pero por qué querría escuchar... Las conversaciones de la cafetería? No tengo ni idea... No tengo ni idea... Un hobby... Todo el mundo necesita un hobby... Es justo como el boss ha dicho... Si es una taza no se romper... Es justo como decía el jefe... Es una... Es otra frase hecha... Pero vamos... Que es... Dura... De roer... En cualquier caso... Sus habilidades de hacking... Serán absolutamente necesarias... Si deseamos enfrentarnos a Medjet... En cualquier caso... Sus habilidades... Para... Hackear... Serán absolutamente necesarias... Si deseamos enfrentarnos a Medjet... Si deseamos enfrentarnos a Medjet... Si nos guiamos... Por lo que nos han... Lo que nos ha dicho... Puede que seamos capaces... De identificar quién son... Tendremos que confiar... En sus habilidades... Por ahora... Tendremos que confiar... En sus habilidades... Por ahora... De todas formas... Descubrimos que Futaba... Tiene un palacio... Pero... Puede tener un palacio... Alguien que no es malo... Es verdad... Ryuji... Lo probó en el móvil... A... Buenas horas... También... Pero si tiene un palacio... Seguro... Pensaba que era una información... Que aún no conocíamos... Eso no importa... Un palacio... Es la materialización... De las cognizaciones distorsionadas... Que se generan... Un palacio... Es la materialización... De la... Percepción... Distorsionada... Que se generan... A través de deseos... Fuertes... O intensos... Eso es todo... Estamos asumiendo... Muchas cosas... Que realmente no sabemos... Porque claro... Realmente no sabemos... Que solamente los malos... Pueden tener palacio... Aunque... Eh... Por ahora... Era una cosa fácil de asumir... Porque tiene que haber un jefe... Al final de cada palacio... Simplemente da la casualidad... De que un montón de... Gente... Distorsionada... Digamos... Resulta ser mala... Aunque es tan joven... El dolor que ha... Debido sufrir... O que ha... O sea... El dolor que ha sufrido... Debe ser la causa de su distorsión... Tal vez eso tenga algo que ver... Con por qué se llama a sí misma... Alibaba... Tal vez eso tenga algo que ver... Con por qué se llama a sí misma... Alibaba... ¿Por qué? Que... Según la historia del jefe... Futaba tiene... Auditivas y visuales... ¿Verdad? Según la historia del jefe... Futaba tiene... Alucinaciones... Auditivas y visuales... ¿Verdad? Hay una posibilidad de que... Estén relacionadas con algún recuerdo importante... Que esté... Guardándose o reprimiendo... Es difícil de explicar... Pero... Esos recuerdos puede que se hayan visto... Alterados... O modificados por las distorsiones... Básicamente... Tenemos que robarle el tesoro... ¿Verdad? Básicamente... Tenemos que robarle el tesoro... ¿Verdad? Bueno... Sí... Pues eso es lo único que importa... A robar tesoros... Así que... ¿Estamos todos de acuerdo en... Ir al palacio de Futaba? Así que... Si digo que no... ¿Qué ocurre? Porque hasta ahora... No habéis tenido en cuenta mi opinión... Para absolutamente nada... Y ya nada más que por llevar la contraria... Nos ha pedido que lo hagamos... No creo que esa parte sea un problema... Si... Curamos el corazón de Futaba... Curamos el corazón de Futaba... Aunque... Percepción más bien... Pero bueno... No solamente ayudará al jefe... Pero... También podrá ayudarnos con Medjet... Estoy de acuerdo... Me he estado... Preguntando sobre cómo el jefe dijo... Que han pasado muchas cosas... Después de que... La madre de Futaba muriera... ¿Qué crees que habrá pasado? Han pasado muchas cosas... No es... No creo que sea fácil... Nunca... Si se muere... Tu única figura paterna... Para nadie... Espera un momento... Nuestra investigación de su palacio... Puede que... No sea como nada... Hasta lo que... Con lo que nos hemos enfrentado... Hasta ahora... Nuestra investigación... De su palacio... O sea... Cuando entremos... Puede que no... Vaya... De la misma forma... Que ninguno... Hasta este punto... ¿Y eso por qué? Que un individuo... Te pida que le robes el corazón... Es un caso extremadamente irregular... Que un individuo... Te pida que le robes el corazón... Es un caso extremadamente irregular... No hay forma de saber... Cómo será la... Disposición... La actitud... Digamos... Del dueño del palacio... No hay forma de saber... Cómo será su actitud... O la distorsión... Que habrá ahí... Puede que nos encontremos... Con alguna situación inesperada... ¿Todavía queréis entrar? Ya digo... Si digo que no... ¿Va a pasar algo? ¡Sí! ¡Vamos a hacerlo! ¿Qué deberíamos hacer? Estas dos respuestas... Son la misma... Y no tienen ninguna importancia... En absolutamente nada... Pero ya que estamos... No hay forma de negarse... Siquiera nunca... Por lo menos... Podemos responder... Con frase... Y no decir... Que decidan por nosotros... Como siempre... Aunque al final... Siempre deciden por nosotros... Oye... ¿Hemos descubierto las tres palabras? ¿O todavía no? Está bien... Asegurémonos de tener cuidado... Muy bien... Vamos a... Descifrar esas palabras clave... Entonces... Las que tenemos por el momento... Son Futaba Sakura... Y Sojiro Sakura... Las que tenemos por el momento... Son Futaba Sakura... Y la casa de Sojiro Sakura... Bueno... Tenemos el quién... Y el dónde... Todo lo que nos queda es el qué... ¿Verdad? Vamos a intentar ir a su casa primero... Vamos a intentar ir a su casa primero... ¿Por qué? ¿Por qué? Es que él está ocupado... Encargándose de la cafetería... ¿Verdad? Deberíamos asegurarnos... De que no sospecha nada... ¿Por qué ir allí físicamente? Memorias importantes... ¿Eh? Seré capaz de recordar todo... Si me convierto en un humano... ¿Verdad? ¿Conseguirás recordar todo... Casi al final del juego? Eso lo sabemos desde hace tiempo ya... Eso espero... No lo sé... ¿Estás seguro de que eres humano? Sabemos que... Recordarás las cosas cuando ya... No valga para nada que recuerden las cosas... Y ya se lo podamos deducir por nosotros mismos... Gato... Si ya sabemos cómo funciona la película a estas alturas... Los personajes con amnesia, odio... Sé cosas súper importantes que serían súper... Relevantes para la trama... Pero no las voy a recordar hasta el momento... Que ya no literalmente valga para nada que las haya recordado... Simplemente que hacer que siga teniendo amnesia... Ya sea accesorio... Tan seguro de que eres humano... Porque sigues pareciéndome un gato... Eso no es importante... Estoy hablando sobre mis recuerdos aquí... Eso no es importante... Estoy hablando sobre mis recuerdos... Si fuera la vida real tener amnesia sería un problema realmente grave... Pero en los juegos estos... Sabemos que se te va a curar eventualmente... ¿Hay algún juego de estos? Juego... Anime... Libro... En el que esté el típico personaje con amnesia... Y no recuperes la memoria... Al final... O ya digo, en el momento de la historia que le corresponde... Definitivamente quiero que... Esta misión... Tenga éxito... Así que ha dejado de ser un problema en estas... Cosas... Si podemos recuperar los recuerdos de Futaba... Entonces... Apuesto a que podremos recuperar los míos también... Podemos entrar en tu palacio... Hazte un palacio gato... En cualquier caso... No... Todos los días te cruzas con un hacker como ella... Realmente tienes un... Un don... ¿Verdad? Eh... Quién sabe... Solo tengo suerte... Como ya digo... Aquella vez que me denunciaron falsamente... Por... Un crimen que no cometí... Y por eso estoy aquí... ¿Salvo por eso? Muchísima suerte... A punta pala... De verdad estás... Cumple mis expectativas... Vamos... Puedo sentir que enlaces sociales... Guay... Que... Confidente... Sí, lo que tú digas... Nivel 6... Y es una... Enlace social por historia... Sin embargo... El otro enlace social por historia... Está solo a nivel 2... El de... Sae... Te permite... Crear todas las herramientas de infiltración... Que llevo tiempo sin hacer... Y tal vez debería hacerlas... Pero nuevas... Cosas de infiltración... Y ya van a ser todas las que va a haber... O sea que... Tal vez debería haberlas... Había algunas buenas... Había algunas... Importantes... Hey, se han ido sin nosotros... Démonos prisa y... Alcancémosles... Ganzúas... Debería haber creado ganzúas... El otro día y no las creé... Tampoco es obligatorio... De... De objetos de inventario... Voy... Relativamente bien... Ahora... La última palabra clave... Está encerrada... Así que... Tenemos que... Averiguar... El qué... Piensa que es la casa... No puede salir... Así que tal vez una prisión... Tal vez un laberinto... Sin una salida... Conocida... Tal vez un oasis... ¿Por qué piensas en un oasis? Nada hasta ahora... En ese caso... ¿Qué tal el infierno? Buen trabajo... Hubiera sido interesante... Una mazmorra infierno... No tenemos suficientes pistas... Si solo se lo pudiéramos preguntar directamente... Vamos a entrar otra vez... A la tía con problemas psicológicos... Y que probablemente... El contacto con otros seres humanos... No sea lo mejor... Eh... ¿Por qué no? Que es lo peor que puede pasar... Podemos... Venga... Vamos a ver a Futaba... No veis el problema en eso... Pero... ¿Qué decimos para entrar? Eh... Se llama Alivaba... ¿Qué tal aprete sésamo? ¿A qué te refieres? Nos vamos a colar... Tienes que estar de broma... No estar la puerta cerrada esta vez... Definitivamente... Yo me ocuparé de eso... Oh... Y... He descubierto dónde estaba la habitación de Futaba... Cuando me colé la última noche... Y si nos cruzamos con el jefe... No estaba el jefe en la cafetería... No hay forma de que seamos capaces de evitar su interrogatorio esta vez... No está en el trabajo... Así que creo que deberíamos estar bien... Se te... Esto de lo... Otra frase está en inglés... Dice... Se te están quedando los pies fríos... Pero básicamente estás... Teniendo dudas, Makoto... O te estás acobardando... No te preocupes... Nooo... O sea, nada... Hemos hecho un montón de cosas como esta... Ya... Es nuestra última... Es nuestra única opción, ¿verdad? Nooo... Solo hemos intentado una palabra cada uno... Yo ni siquiera he tenido oportunidad de intentar... Averiguar la palabra mágica... Supongo que Futaba se puso en Konato con Anime-kun... Tal vez por lo menos esté dispuesta a hablar con él... Muy bien, vamos a hacerlo... No tiene ansiedad la chiquilla esta... Sigues pensando que a lo mejor no es la mejor opción... Cobardarse ya... Por eso que te estás... A cojón andillo... ¿Y Futaba no podría llamar al jefe? Sí, seguramente... Bastante probablemente... Esta es la habitación de Futaba... Futaba-chan... ¿Estás ahí, verdad? Futaba-chan... No hay respuesta... Futaba-chan... ¿Estás ahí? Futaba-chan, ¿estás ahí? Lo siento por asustarme y... Gritar ayer... Estaba tan oscuro que me... Le digo, me asusté... Ninguna reacción en absoluto... Esto va a ser duro... Estás escuchando, ¿verdad, Alibaba? ¿Estás escuchando, verdad, Alibaba? De verdad, con una ganzúa hubiéramos podido entrar... ¿Es Alibaba? ¿Por qué estáis aquí? ¿Por qué solo reacciona a ese nombre? ¿Por qué solo reacciona a ese nombre? Tú eres Futaba-Sakura, ¿verdad? Otra vez no responde... ¿No le gusta que digamos su nombre? No tenemos tiempo que perder... Necesitamos su palabra clave... Antes de enfrentarnos... Antes de tener que sí... Antes de ocuparnos de la... Identidad de Alibaba. Tenemos que aprender más cosas sobre ti. Si no lo hacemos, no podemos robarte el corazón. El motivo por el que hemos venido aquí es porque necesitamos... La palabra clave para entrar a tu palacio. Ya digo, probablemente ábrete sésamo. Llamándose Alibaba, pero bueno, llámame loco. Por eso queríamos hablar con Futaba-Sakura... En persona, digamos. Y no con Alibaba. No tienes por qué... No tienes por qué... Mostrarte. Aparecer en persona, básicamente. Solo responde unas preguntas para nosotros. ¿Mensajes a través del chat están bien? O sea que... Está bien que me conté esa red del chat. Ok. Muy bien. Nuestro líder, el tipo que vive en el ático del Leblanc, quiere hablar contigo. Contamos contigo, Anime-kun. Intenta sacarle la palabra clave. La última vez que hablé con el móvil con ella no fue una buena idea. ¿Qué es lo que quieres oír, por amor de Dios? Dime que una respuesta va a ser quién eres. Ah, qué lástima. ¿Qué es esta casa para ti? ¿Qué aspecto tiene esta casa? O ¿Cómo es vivir en esta casa? Y otra pregunta debería ser ¿Quién es esto? ¿Es una broma? ¿Cómo te llamas? Creo que no hay forma de fallar este interrogatorio, así que va a dar un poco lo mismo, pero... ¿Cómo es vivir en esta casa? Es doloroso. ¿Por qué? ¿Lo odias? ¿Quieres salir? No, espera. ¿Por qué lo odias o por qué no sales? La puerta realmente tiene un candado. A lo mejor la podríamos abrir todo este tiempo. Pero ya digo, enfrentarse a la persona con ansiedad, así a lo burro, no sé si es la mejor de las ideas. ¿Por qué no sales? No puedo dejar este sitio. Voy a morir aquí. ¿Qué? ¿Morir? Bueno, eventualmente todos morimos. ¿Va a continuar esto? ¿Morir? Deberías irte. ¿Por qué piensas eso? Tiene un cartel de no pasar, y eso es sagrado, es como un escudo mágico, no se puede pasar. Definitivamente. ¿Morir? ¿Deberías irte? ¿O por qué piensas eso? Sí, creo que va a dar un poco lo mismo. ¿Por qué piensas eso? ¿Por qué? Este sitio es mi tumba. ¿Tumba? ¿Crees que es eso? Intenta meter... tumba en el buscador este de Google Maps. Entrada aceptada. Buscando la ruta del destino. Si nos teletransportamos al mundo mágico aquí, ¿no está futaba suficientemente cerca para entrar con nosotros a la vez? Ya digo, venir aquí creo que no ha sido la mejor idea. ¡Lo tenemos! ¿Ha sido eso suficiente? Sí, fue de sobra. No has olvidado tu promesa de ayudarnos si completamos tu petición, ¿verdad? No lo he olvidado, hemos hecho un trato. Creo que sabe demasiadas cosas sobre cómo se entra al mundo mágico y maravilloso. Pero bueno. Bueno. Pues entonces, vamos a correr y vamos. Y... clicky. Y le hemos depelado muchos secretos que a lo mejor no deberíamos. Si entramos desde aquí, Ryuji, que estás obsesionado con darle al botón que le vas a dar. Cuando salgamos no volveremos aquí y a lo mejor en medio de la noche cuando esté... Cuando esté... Sojiro. Bueno, vamos a darnos prisa y a ir. Y... click. Inciota, no lo actives aquí y a lo mejor también no arrastramos a Futaba. Bueno, ya está hecho. ¡Palacio! Y eso es bueno, pero a la vez malo, pero a la vez bueno. ¡Gracias! ¡Gracias!